¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos, todas a un nuevo video. Esta vez, ¿lo sienten? ¿Sienten el olor? ¿Por qué huele a humo? Así es, el posible fichaje de Fabián Castillo. Nacido un 17 de junio de 1992 con edad de 30 años. Nacionalidad colombiana, es un extremo. Ha estado en Deportivo Cali, en Dallas de Estados Unidos, en el Transport de Turquía y ahora en México, en el Tijuana. Ha estado en Quétaro, ha estado en Tijuana nuevamente, en Juárez FC y en Tijuana actualmente. En toda su carrera tiene 54 goles anotados con un 0,18% de media goleadora. Vamos a ver sus mejores jugadas y a opinar sobre ello. Pero antes te invito a que te suscribas al canal que es totalmente gratis, que te suscribas, bien digo, como también te hagas miembro del canal, que está a solo 500 pesos. Ahora sí, vamos con la video reacción. Ok, vamos a darle la pantalla, ahí está. Saludos a Edu Producciones. Y vamos a ver qué tal este jugador, que como dijimos, o no sé si lo dije Fabián Castillo, es bastante rápido. Es un extremo. No tengo clave si es por derecho o por izquierda. Aquí lo estamos viendo, si no me equivoco, por la izquierda. La definición no es la tan buena, lamentablemente. Pero podemos ver algo, si no me equivoco es por la derecha. O pueden jugar en ambas bandas, no sé. Bastante desbordador, ¿no? Eso es bastante bueno. Lo vemos acá. Sí, efectivamente va más sobrecargado por la derecha. Es veloz. Se nota aquí rapidito, juega con tres piernas. Pero bueno, ahí lo vemos, ¿no? Ahora lo vemos por... Uff, es que lo que se peló. Lo vemos por la derecha nuevamente. Y lo que se peló su compañero. Vamos a ver si le pega de ahí. Uff, tapagón del alquero. Este jugador se llama Fabián Andrés Castillo Sánchez. Nació en Colombia, si no me equivoco, en Cali. Un 17 de junio. Y fue... Perdón, su equipo actual es el Tijuana de la Liga MX. Porque lo que dije MLX y no, es MX. ¿Ok? Para que no me reten mis amigos mexicanos, ¿no? Pero bueno, ha tenido pasos por el Deportivo Cali, por Dallas, por el Frankfurt, por el Club Tijuana. También jugó, o tuvo la participación de la Copa del Mundo, si no me equivoco, en Rusia 2018. Con el resultado de cuarto lugar en las eliminatorias. Jugó dos partidos solamente en esas eliminatorias, ¿no? Y bueno, vemos jugar, vemos jugar bastante rápido y eso me llama bastante, bastante la atención. Opa, qué golazo. Creo que fue gol. A ver, fue gol. Uy, no, no, creo que no. Pero bueno, acá lo vemos. Pero mira, qué linda, qué lindo balón. Qué lindo balón. Está bien. A ver acá. Epa. Sí, es un extremo por izquierda más que nada, ¿no? No puedo ser muy... Bueno, el autogol ahí que se hizo el tipo. Uy, uy, uy. Vamos a ver. Uf, qué zambombazo le pegó. Casi lo quemó. Bueno, chicos, espero que la video reacción la haya gustado. Si es así, ya saben, pueden regalarle un like. Suscribirse al canal que es totalmente gratis. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. Abrazo. De gol. Núsectional. Dephrase. Núsectional. expected.